Yo tengo ceros de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo No. 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 Música Yo espero con pasión, hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Música Tú no tienes corazón y anhelas la razón de estar tan comprometida Música Ve, qué besos te daré, siempre recordaré con la ilusión de mi vida Música No me olvides nunca Música Quédate conmigo Que mi amor te busca Música Y que al fin te encontró Música Yo tengo celos de ti Música Música Es por tu amor tan profundo Música 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 Por presumir a mis amigos les conté Música 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 Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay admitiste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Toledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El tiempo pasa Y no te puedo olvidar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento a todas horas Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdas Si vieras de mí Cómo me acuerdo de ti 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 Amigos míos Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que la iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome el río Que le haga ese favor La causa de este vicio Pues sabe que ingrata ¿Por qué no tuve plata Para comprar su amor? Compece, corredor Este es el lugar de la vida En la creencia de un abogado De la creencia de un abogado Y pero el padre De la creencia de un abogado Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no me vino, que le haga ese pago La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Que ya no me vino, que le haga ese pago Ya se acabó el otro doce Y no se me olvida nada Al contrario se revive Más y más mi soledad Traigo el alma destrozada No me cura Acabar Necesito más cervezas Necesito más cervezas Para poderla olvidar He pasado cuatro días Sin comer y sin dormir Nomás tomando cerveza Nomás tomando cerveza Y queriéndome morir Y queriéndome morir No me cura No me cura Ay, amigo, ve por otras, casi se van a acabar Necesito más cervezas, necesito más cervezas Para poderla olvidar He pasado cuatro días Sin comer y sin dormir Nomás tomando cerveza Nomás tomando cerveza Y queriéndome morir Hola, hola Eran las seis de la tarde Como que quería hacer aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano Yo joven e ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba a mi lado Me abraza casi llorando Y yo me sentía a morir Me dijo No tengas miedo, tú vete Yo aquí te espero Ve y busca tu porvenir Así pasaron los años Antes crucé el río bravo anado Fue algo que no olvidaré Poco después de mi grado Pero también fui mojado Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de buenos Torear la migra Para ganar dinero Pero estos tiempos malos Ya se fueron Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Por ahora No se pongan tristes Mi nombre es Chava Romero Nacido allá por un cerro En tierras de mineral Estado de Zacatecas De Juchipilá Muy cercas a un lado De Contitlán Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de vuelos Torear la migra Para ganar dinero Por ahora Por ahora No me pregunten por qué Vivo detrás de las copas No me pregunten por qué Mejor y que sirvan las otras Quiero borrar de mi mente Esta maldita derrota La quise a más no poder Le di mi amor y mi vida Ella jugó con mi amor Después destrozó mi vida Por eso hoy vivo tomando Y siempre en las cantinas Que donde quiera que esté Sepa de mi sufrimiento Que sepa lo que la quise Y lo que la sigo queriendo Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Que sepa que mi corazón Se muere sin su cariño Que donde quiera que esté Sepa de mi sufrimiento Que sepa lo que la quise Y lo que la sigo queriendo Que donde quiera que esté Sepa que vivo en el vicio Que sepa que mi corazón Se muere sin su cariño Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le dijo le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Ale! ¡Ojitos de Capulín! ¡Ojitos de Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! Me traen todo alborotado Pues nada más vivo en ellos pensando ¡Ojitos de Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! Me gustaría ser el dueño De esos ojitos que parecen Capulín Por esos ojos Que parecen Capulín Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Se han fijaron y se fijaron en mí ¡No le han fijado! ¡No le han fijado! ¡De todos modos le canto! ¡No le han fijado! ¡De todos modos le canto! ¡Ojitos de Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! ¡De Capulín! ¡Es mi ilusión y esperanza De que esos ojos sean algún día para mí Por esos ojos Que parecen Capulín Que parecen Capulín Que parecen Capulín Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca se han fijado ni se fijaron en mí ¡Gracias! Me hablan los recuerdos con mucha nostalgia de lo que a su paso el tiempo se llevó. Ya no son los mismos amigos del barrio y los compañeros de escuela no están. Todos se alejaron con rumbo distinto y no sé si un día los vuelva a mirar. Allá entre las bancas que están en la plaza, bajo los portales y en el kiosco aquel. Quedaron promesas de muchas parejas que ya desde entonces no se han vuelto a ver. ¡Gracias! 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 El día que te encontré me enamoré y sabes que yo nunca lo he negado. Con los años me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Te perdiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se le sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¡Échale popa! No quiero que regreses nunca, no. ¡Gracias! Prefiero la derrota entre mis manos, que bien tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor Ay, te mando esta carta, mi vida Pa' decirte que todo acabó Que no quiero más nada contigo Que me olvides, será lo mejor Me la mando de entrega inmediata Va con tu nombre y también tu dirección Escrita con letras grandes y claras Pa' que no exista ninguna confusión Sin remitente Por tu maldito amor Pues ya no quiero Ni me interesa recibir contestación De cualquier cosa Por tu maldito amor Que tengas duda Dentro del sobre Ay, mi frieta Ay, mi frieta Pa' que seguir Prietita, mi frieta Fuiste su sueño Barrandero por las noches Me diría trabajador Me diría trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que las cantinas No importa que las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo tomando Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Solo tomando Solo tomando Solo tomando Arrandeo por las noches de día trabajador, yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor. No importa que las cantinas borrachos disipen yo, si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo. Solo tomarlo, calmo mis penas de amor. Solo andando en la parranda, se me alegra el corazón. No sé por qué en la vida a veces nos depara un camino que nunca quisiéramos seguir. Yo estaba bien tranquilo y no sabía de penas, pero todo ha cambiado desde que te conocí. Hay veces que maldigo amarte como te amo, cuando te veo del brazo del que el nombre te dio. Pero cuando tus ojos me dicen mil promesas, se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión. Yo sé bien que es pecado desear probar tu boca, porque ante Dios tú eres de otro la mujer. Pero aunque sea pecado deseo besarte toda y en tu cuerpo una noche llenarme de placer. Ya que no puedo hacerte mía como esposa, déjame ser tu amante tan solo una vez. Hay veces que maldigo amarte como te amo, cuando te veo del brazo del que el nombre te dio. Pero cuando tus ojos me dicen mil promesas, se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión. Yo sé bien que es pecado desear probar tu boca, porque ante Dios tú eres de otro la mujer. Pero aunque sea pecado deseo besarte toda y en tu cuerpo una noche llenarme de placer. Ya que no puedo hacerte mía como esposa, déjame ser tu amante tan solo una vez más. Necesito decirte que te amo, que no puedo vivir más con ti. Aún te espero, te lloro y te extraño y en mis sueños te sigo llamando. Necesito decirte que te amo y que nunca he dejado de amarte. Imposible se me ha hecho olvidarte, sigues viviendo dentro de mi corazón. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven, por favor, no calles más. Yo necesito decirte que te amo. Necesito decirte que te amo, que mi vida sin ti ya no es vida. Necesito decirte que te amo. Necesito decirte que te amo y que te amo. Necesito decirte que tú te acariciaba y que te amo. Ven por favor, no tardes más, yo necesito decirte que te amo.